Agradecido Me encuentro con mi Dios Por darme la vida Y la salvación Y hoy te entrego Todo mi corazón Que día a día Quieres ser Lo mejor Para ti Mi Dios Un corazón agradecido Hoy te entrego A ti mi Dios Por todas las maravillas Que tú has hecho En mi Señor Como no estar agradecido Contigo Mi Dios Si gracias a ti yo vivo Por todo gracias Señor Agradecido Me encuentro con mi Dios Por darme la vida Y la salvación Y hoy te entrego Todo mi corazón Que día a día Quieres ser Lo mejor Para ti Mi Dios Mi Dios Un corazón Agradecido Hoy te entrego A ti mi Dios Por todas las maravillas Que tú has hecho En mi Señor Como no estar agradecido Como no estar agradecido Contigo Mi Dios Si gracias a ti yo vivo Por todo gracias Señor Si gracias a ti yo vivo Por todo gracias Señor Por todas las maravillas 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 Por todas las maravillas